Bueno, mira, hoy ha sido un día, la verdad, que un poco loco, ¿no? Con una carrera muy dura. Simplemente he esperado mi momento y nada, creo que Magnulti ha sido un buen compañero de escapada porque he aprovechado que él rueda muy bien en el llano y nada, en el momento que hemos visto que teníamos 20 segundos pues los dos sabíamos que estaban en juego las medallas, ¿no? Y hemos ido a fondo durante todo el pequeño repecho y luego pues la bajada también y nada, teníamos pues, se podría decir, ¿no? Esa pequeña ventaja de 20, 30 segundos que nos separaban. En algún momento han sido 40 segundos, pero bueno, ¿no? Luego aquí cuando ya he venido aquí al circuito simplemente he continuado y él pues se ha quedado, ¿no? Y bueno, tenía mis dudas porque al final había mucha gente buena por detrás, ¿no? Que podía llegar y no sé, pues, ¿no? Tal vez hacer caer la fuga que tenía, ¿no? Pero mira, al final tenía buenas piernas, los 30 segundos que he tenido de cara al final han servido y sobre todo pues los últimos 6 kilómetros los he hecho a tope porque sabía que podía llegar.